Habitantes de los municipios de Atoyac y San Jerónimo de Juárez, en la región de la Costa Grande, se vieron afectados por caída de ceniza, así como una densa bruma que cubrió gran parte de la región debido al incendio de vegetación en las playas de Tecpande Galeana, conocida como los Tulares. Los vientos generaron que la mayor parte de la ceniza y bruma se dirigiera hacia la gran parte de la periferia de ambos municipios, incluso a la cabecera municipal de Atoyac, colindando con las primeras comunidades rurales. Gran parte de la ceniza se introdujo a los hogares, afectando los depósitos de agua, situación que llegó de manera sorpresiva a la comunidad. La ceniza también afectó a los comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios para evitar afectaciones en sus instalaciones. Otros solamente taparon la mayor parte de su mercancía, principalmente los alimentos y puestos semifijos. Las autoridades locales no emitieron ningún tipo de recomendación ante esta situación. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias por ver el video.